Se trata de un encuentro binacional Argentina-México para trabajar y discutir modalidades de protección y seguridad para mujeres víctimas de violencia y sus hijos. La idea fue, atento que uno de los lineamientos principales que van a componer el plan nacional que está elaborando la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, que es la instalación de 24 refugios a lo largo de todo el territorio para fin de año, contar que viniera acá una experta mexicana para contar la experiencia que ellos tienen en cuanto al establecimiento, la gestión y el desarrollo de esa red nacional. Pensamos que tenemos que empezar a trabajar en de qué manera vamos a abordar los sistemas de protección y seguridad de nuestras mujeres, ya que se empezaron a construir en los últimos tres años los 23 hogares de protección integral que nuestra ley 26485 dice que tenemos que tener. Entonces tenemos que empezar a avanzar ahora en los modelos de abordaje que vamos a utilizar.